Hoy te enseñaremos una rica salsa ideal para compartir Salsa tártara Para esto necesitaremos los siguientes ingredientes 250 gramos de mayonesa 5 pepinillos medianos Media cebolla y medio pimentón del color de tu preferencia Zumo de medio limón Media cucharada de sal Una cucharada de salsa inglesa Una cucharada de mostaza Una cucharada de azúcar Media cucharadita de pimienta Media cucharada de picante Y los utensilios necesarios son Un picatodo, un bol, una espátula de silicón, una cuchara, un cuchillo Y una tabla de cortar Para comenzar removeremos las puntas de los pepinillos y picamos a la mitad si es necesario Luego picamos la cebolla y el pimentón en trozos más pequeños Ya picados los vegetales los introducimos en el picatodo y encendemos Asegurándonos de no triturar por completo los vegetales porque la idea es que se vean los trocitos Y ahora sí, para comenzar a mezclar la salsa vertemos la mayonesa en el bol junto a los pepinillos, la cebolla y el pimentón Luego la mostaza, el picante y revolvemos Agregamos el zumo de limón, el azúcar, la sal, la salsa inglesa, la pimienta y terminamos de mezclar nuestra salsa Y así es como queda nuestra deliciosa salsa tártara Con ingredientes que podemos encontrar en nuestra casa Si te ha gustado nuestra receta no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Nos vemos en el siguiente video